Comenzamos mirándole los brazos a los niños para ver la potencia, cómo se cuadraban para tirar la bola. La prueba que más me gustó fue la de lanzamiento, que espero que se haya lanzado fuerte. Me gustó la de Mateo y el lanzamiento. Fue muy divertida, tenía muchos nervios y estoy muy cansada. Cuando estaba formado me dieron nervios, pero ya que estuve con el VAT ahí, en la caja de Mateo, recordé lo que hacía en mis ligas y en torneos y se me quitó el miedo. Esta vez mi estrategia para quedar seleccionado aquí fue divertirme y echarle muchas ganas. Cuando tú tienes las ganas y el deseo y el anhelo de hacer las cosas, no importa el tamaño, porque si tienes el anhelo de poder hacer algo, lo vas a lograr.